Aquí nos comenta Jonathan Rico Ledesma que en lo personal siente que está estancado en las redes sociales. ¿Qué me recomiendan hacer? Mira, Jonathan, la razón por la cual nos estancamos es porque dejamos de crecer. Eso es algo que le comentamos mucho a la gente y luego no nos entienden y no nos hacen caso. ¿Por qué? Tienen que desarrollar ustedes las habilidades de conocimiento de cómo funcionan las redes sociales, cómo se crean contenidos. Todo ese tipo de información la tienen que desarrollar. Son habilidades que tienen que desarrollar. Por ejemplo, les doy un ejemplo para que quede un poquito más claro. Hay quienes se dedican a hacer canales de YouTube de recetas de cocina y empiezan a tomar cursos de recetas de cocina y empiezan a tomar cursos de repostería porque están en su visión de seguir creando contenidos. Y voy a tomar un curso de repostería y voy a tomar un curso de pastelería y voy a tomar un curso de panadería y voy a tomar un curso de guisos comunes y voy a tomar un curso, pero nunca toman un curso de YouTube. O sea, ese es el problema. Están muy enfocados. No es que no tomen esos cursos. Es importante que tomen esos cursos. Pero se están olvidando de cómo usar la herramienta en la que quieren impulsarse. Y la razón por la cual están estancados en YouTube, en las redes sociales, es precisamente por eso. Porque están muy enfocados en tomar cursos de inglés, tomar cursos de eso, pero no toman cursos de YouTube. No van a los eventos relacionados con redes sociales, las conferencias que hay de redes sociales. Ahorita recientemente que fue la Bitcoin, nosotros estuvimos viendo la Bitcoin. Aquí en México hubo un evento que se me fue ahorita el nombre de cómo se llamó. No recuerdo, luego se los comparto, pero porque vamos a hablar de él en próximos videos. Vamos a hablar de él. Ya estuvimos ahí viendo, teniendo el acceso a las conferencias porque también lo transmitieron en vivo. Entonces tienes que estar en eso. O sea, está B-Business. Ver los canales, los videos que hacemos en B-Business, las historias de éxito, el backstage de B-Business, las curiosidades, las actualizaciones. Toda esa información que ustedes tienen que ir absorbiendo, pero tienen que verlo. O sea, si ustedes se estancan es porque no están creciendo. Volvemos al punto. La razón por la cual fracasamos en la vida es porque trabajamos mucho en nuestro trabajo y muy poco en nosotros mismos. El éxito lo vas a obtener. Miren, el éxito no es algo que se persigue, es algo que se atrae y lo atraes por la persona en la que te conviertes. Entonces necesitas trabajar en tu persona, en desarrollar las habilidades, adquirir los conocimientos, formar relaciones productivas, crear una relación con tu comunidad, crear una relación con personas de influencia. Hay muchísimos factores que poco a poco vamos a ir compartiendo con todos ustedes para que vayan conociendo, pero no nada más es crear contenidos por crear contenidos. Quienes se enfocan nada más a contenido, 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 llega un punto donde se estancan. Esa es una de las razones por las cuales probablemente estén estancando. Nos comenta ahorita que ya estamos en el lugar. Bueno, llegamos al 15, ya estamos en el 17, pero ahí vamos, ahí vamos luchando. Gatos SJ de The Walking Dead dice, ¿Quién se llama Jan? Porque yo te llamo Jan. Yo soy Jan. Hola. En mis videos lo digo, yo soy Jan. Pero bueno, me llamo Ian. ¡Hola, soy Lalo! Me llamo Ian, pero pues era más fácil para mis hermanos cuando estábamos chiquitos que me dijeran Jan, que me dijeran Ian. Entonces, pues se me quedó Jan desde chiquito y creo que es común que la gente le digan Jan. También nos pregunta Yunwen, Chica Plus, que nos vemos en 5 años. Híjoles, es una pregunta bastante interesante porque nosotros queremos hacer muchas cosas, queremos escribir libros. Que por cierto, ya tengo primer artículo, no lo he subido a Facebook. Yo creo que lo subo el jueves, va a ser el primer artículo que subamos. Queremos escribir libros y por eso vamos a empezar con artículos para empezar a empaparnos de esta idea de escribir. También queremos viajar por, no digamos por el mundo, pero por lo menos por México, dando conferencias sobre todo esto que está pasando en las redes sociales porque realmente es muy apasionante esto. Y es algo muy descuidado. Mucha gente piensa simplemente que pues abres tu cuenta de Facebook, abres tu cuenta de Instagram, tu Twitter, en fin. Y pues ya eso es todo. Ya estaba checando en la mañana de una conocida que tengo ahí en Facebook que dice ¡Ay, ya me siento muy bien porque hice mi primera transmisión en Snapchat! O sea, no se trata de que te sientas así, se trata de que aprendas a utilizar ese medio de comunicación porque realmente está cambiando la vida de muchísimas personas. No solamente es hacer una transmisión por hacerla, ¿no? ¡Qué bueno que te sientas así, pero aparte! ¡Ja, ja!